El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 El expediente para la bonificación de créditos número 2 Según el informe que la capacidad de financiación es de 475.318. Y continúa diciendo que de manera que un expediente de gasto financiado superior a esos 475.318 euros pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad para las previsiones del presupuesto 5.018. Simplemente con este informe ya es una barba la barba. En contra de intervenciones está diciendo que no existe el dinero que se va a aprobar hoy para las mejores propuestas por el equipo de los ciudadanos. Luego veremos que realmente sí existe ese dinero, de dónde sale. Realmente no es, como se nos viene diciendo, del remanento de superávit del 2017. Al final la contabilidad realmente es un poquito, un poco de celeros, jugar con las cifras para ver dónde se pone cada cosa. Lo que quieren aprobar el equipo de gobierno son las siguientes inversiones. Renovación de iluminación en colegios públicos con valor de 150.000 euros. En la comisión informativa preguntamos qué colegios, qué necesidades, no se sabe. No hay informes técnicos. No hay informes técnicos. No hay informes técnicos que no los traemos. Tampoco os habéis pedido vosotros para gastaros 150.000 euros. Tenemos que tener en cuenta, además, que en las inversiones hay 250.000 euros bloqueados por intervención para la gestación anulada. Y hoy 50.000 euros bloqueados para gastos en arreglo de colegios públicos. ¿Sobre la necesidad o no necesidad? Pues está bien, seguramente sea necesario. Pero nos gustaría saber, pues, en dónde, en dónde, por lo que queremos estar. El segundo punto, asfaltado de vías públicas, 120.000 euros. Más de lo visto. Cuando nos preguntamos qué calles se van a faltar, no lo sabemos. ¿Cómo es posible que un equipo de gobierno se vaya hasta 120.000 euros sin saber exactamente qué? Más grave aún es la justificación del gasto que se quiere hacer. Donde dice, y aquí viene también un poquito de momento un municipio, de estas propuestas, se considera necesario el refactor de la alimentación de vías a cría de Cato Urbano como consecuencia del deterioro que sufren por el uso constante de vehículos normales. Pasan vehículos, se deterioran. Y luego, además, lo que dice que para ello se determinará, a través del proyecto correspondiente, un listado de viales que serán deseclados según su plan anterior. Llevan ustedes aquí tres años y tres meses, y no ha sido capaz de hacer algún listado de viales de dentro de su pedido anterior, que lo tenemos que tener, además, a un pleno extraordinario en una modificación de créditos de remanente. No saben ustedes qué calles están mal y qué calles están bien a estas alturas de defil natural. El siguiente punto, 30.000 euros para la mejora en fincas municipales. La justificación para estas 70.000 euros en vallar los solares que ahora mismo tenemos sin vallar es entendiendo que para poder obligar a cualquier partícula el cumplimiento de la ordenanza de la vallada de solares el ayuntamiento tiene que dar ejemplo. Claro, por eso hasta vamos a un camino. Os hemos pedido los expedientes de los solares que no cumplen con la normativa que nos hemos dado cuenta de que en el 2016 no se había ningún expediente sacionador, pese a que había solares que decían los técnicos que no habían cumplido la normativa de todo el año, en el 2017 tampoco, y claro, será porque, como el ayuntamiento no da ejemplo, será por indicarles que con la multa simplemente de los solares que no están vallados de particulares, que según la propia ordenanza es el 10 y el 20% de lo que esté en la obra, seguramente se hubiese podido vallar los solares municipales que no están vallados. Lo que sucede es que la desidia de no intervenir en sanción a los solares de particulares, sino a los mismos. Mejoras en el Colegio de la Campo, 35.000 euros. Lo que se va a mejorar es realizar, cada una vez, el muro de la parte de la seda del colegio, que ahora mismo está con una malla de caña. Este proyecto se recogió un firma para que viviese la Comunidad de Madrid en su momento, en el año, creo que lo tanto, en el 2016, estuvimos recogiendo firmas para la mejora de los centros, incluido este proyecto. Nosotros creemos que sí, que es cosa de la Comunidad de Madrid. No está mal que sea la propuesta del ayuntamiento, pero claro, traerlo también a un pleno extraordinario, una modificación extraordinaria de créditos, teniendo bloqueados por la mala gestión y la mala información, 50.000 euros en créditos para la mejora de colegios públicos, ustedes creen. Mejoras en la acción de fantasía y casada de niños. Aquí lo que se va a hacer es coger a más escuelas de nosotros, sean muy necesarios. Fuerte en estas escuelas y a diferencia de los colegios públicos, no tiene que llevarlo a su gusto participativo para que se les haga, suerte y lo tienen. Pero también seguimos en lo mismo. Si es algo que se debe hacer y es urgente, traerlo a este tipo de modificaciones, cuando se puede sacar de esos 5.000 euros y 8.000 euros de otra partida supuestaria, no sé, ocurre así, que con 2.000 euros de cargo de confianza, por ejemplo, que nos lo hagamos y ponemos los todos. Bueno, pero es su opción. Mejora en el parque de Enrique Tierra Galván, todo haciendo lo mismo. Cuando llegamos a la condición informativa, preguntamos en qué exactamente se van a gastar, o en nada. Pero ahí nos dijeron, bueno, cambiar los ponentes de los chicos, acudir bancos, vayar a algunas zonas. Pero en qué exactamente seguimos sin proyectos. No tenéis proyectos para municipios y para descendientes. ¿Que es necesario realizar obras en el parque de Enrique Tierra Galván, en el agua? Por supuesto. ¿Está mal? Por supuesto. Por supuesto que está mal. Pero tres años y tres meses después, es decir, que no tenéis ni siquiera un proyecto claro para realizar una modificación, y si eso va a gastar 200, 300, 400 o medio millón de euros, seguimos así. 30.000 euros más en un parque estilo Wokal. No, 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 no. Bueno, lo que vende, ¿no? Vende bien la foto de poner el parquecito de este tipo, vamos a gastar los 60.000 euros más en esto. No sé qué pensarán los vecinos del Quiñón con su acarrear el aparcamiento, a mí me gustaría 30.000 euros y se vuelve a dejar de nuevo de lado. Y un vehículo de patrulla para policial, 20.000 euros. Vale, hace falta un vehículo de policial, también hace falta de policial, no sé quién te va a conducir. Como están las cosas con policial hogar y el personal, me veo que en la foto esta vez sé que se ha hecho solo. Tú con el costo vas a tener los policial hogar y según están las cosas como en la plantilla policial hogar, te voy aquí solamente en la foto de los efectos. Bien, ¿de dónde sale realmente el dinero, los 600.000 euros, los 600.000 euros que hoy se van a gastar en esta serie de proyectos? Y esto ya empieza a ser. Hace un año, no semanalmente, 12 de septiembre, hacíamos una modificación de crédito donde pasábamos 250.000 euros de la seguridad social de los trabajadores a otro gasto. 250.000 euros menos significa, por supuesto, un 20% menos. Y eso significa un 20% menos de la actividad. La gestión de este equipo de gobierno en estos años, lo que ha hecho ha sido nada más que enterar los servicios públicos porque la gente se va a... No tenemos arquitectos, hemos estado muchos niños en arquitectos, con lo de policial hogar ya pasa a ser grave, no caravísimo, le puede pasar un solo agente de noche para un municipio de 19.000 habitantes, nos faltan administrativos, en general nos faltan... Y de ahí es de donde va a salir realmente el dinero para hacer esta modificación. Ustedes lo que han hecho ha sido un ego incierto. Un ego. Hacen la vida imposible a la gente para que la gente se vaya de alentamiento y no la denomano, y no la denomano personal. Y así tenemos ahora los distintos millones que podrán gastar en cositas que se puedan hacer sobre la foto. Nosotros consideramos que, si bien son necesarias, no son prioritarios. Prioridad sería un ejemplo que ha realizado la residencia de ancianos. Las obras correspondientes a la residencia son 300.000 euros. Vosotros preferís hacer un parqueo cuando os tengo un poco. Bueno, son formas, son formas de gastar el dinero entre lo que realmente se necesita en un municipio y lo que realmente necesite vosotros. Porque es dar una imagen de que se hace algo, un cambio de imagen estético, mientras que lo que realmente se está produciendo es un cierre y una decadencia en los servicios públicos durante estos últimos tres años. Al final, esto es votitos para el equipo de gobierno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lefo. Señor Caña. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. En primer lugar, me gustaría que nos apuntaréis esta sesión de extraordinaria para hacer esta modificación. Creo que tanto en el mes de estudios en que se podría aprobar sin ningún problema se debe justificar seguramente por urgencia de realizar este tipo de obra y lógicamente la urgencia viene en las elecciones del próximo mayo en el que seguramente ustedes quieran que muchos de estos proyectos estén finalizados y para ello deben aprobarlos cuando antes. Discrepo con el señor Alejo de dónde salen los 100.000 euros. Yo me retomo un poco al pasado para comentarle que gracias a tanto a usted que se hizo en este ayuntamiento en la legislatura pasada este ayuntamiento es viable financieramente y es lo que está permitiendo realmente que pueda haber partidas de inversión o superamios concretos que se pueda mejorar un sitio de inversiones. Lo que sí creo que este equipo de gobierno no tiene ningún plan de inversiones ni ningún proyecto y lo que hace es una improvisación pura y dura de este tipo de modificaciones y según les llega este contante pues empiezan a pensar en qué es donde van a sacar más redito político incluso en algunas ocasiones haciendo algo que no le den su programa electoral y deshaciendo aquello que se imprometieron a los vecinos hace tres años y que no van a hacer teniendo de improbabilidad financiera para ello. Estoy muy de acuerdo con todas las inversiones que se van a hacer en los centros públicos del municipio pero sigo pensando que no hay un plan de inversiones real de las necesidades de cada uno de los centros para saber si realmente es en eso en lo que quieren invertir el dinero. Y lo que sí queda claro en estas modificaciones presupuestarias es que los presupuestos participativos empiezan a tener algo de poca validez al vecino porque va a ser muy difícil que le pique usted señor Alcate a cualquier vecino que ha estado intentando y haciendo campañas para que le vote en su proyecto y de repente hay proyectos que se hacen que quedaron en el puesto número 12 como la última modificación presupuestaria o que directamente ni se ha propuesto en presupuestos participativos y que se van a realizar. ¿Cómo vamos a explicar a la gente que hay 120.000 euros para el puesto participativo pero cuando nos llevan 600.000 hacemos otras cosas que se nos ocurren de forma improvisada porque no hay un plan de inversiones. Esto creo que se debe atajar y debe haber realmente un plan de inversiones sobre todo centrándonos en lo que estamos a ver de lo que estoy diciendo de los centros públicos. Y el resto creo que es electoralismo como por ejemplo el refaltado y sobre todo la urgencia creo que viene dada por la necesidad de tener terminadas todos estos proyectos antes de la elección. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos portavoces. Bueno, voy a empezar por lo último en cuanto a si es electoralista o no, señor Marcos Ocaña ya digo que descanse que esté tranquilo porque hay incluso algunos de estos proyectos que ni se van a finalizar ni siquiera empezar antes de las elecciones del año 2019. Por lo tanto, electoralista poco es cuando se ha cerrado este ayuntamiento con superávit cuando se ha podido organizar y en cuanto a urgencia pues se lo voy a decir muy claramente. Esto hay que llevarlo a invocar hay que publicarlo de periodo de alegaciones y luego la mayoría del trabajo que hay que hacer si ustedes han leído el gran decreto del gobierno todas las inversiones financieras que se estén en inglés tienen que estar aprobadas con tiempos aprobados basados por un tal gobierno y en licitación todos. Estamos hablando de nueve proyectos en total y por lo tanto nueve proyectos a partir de mañana tanto los servicios jurídicos municipales y ninguno jurídicos y la intervención porque los servicios técnicos llevan meses trabajando en estos proyectos por lo tanto no se quise ahora de repente invertir yo creo que en este caso la asfaltaduría pública no se nos ocurra ahora se lleva haciendo la mayor operación asfaltada en esta legislatura y en cuanto a la renovación de EF no creo que tampoco haya salida una ocurrencia este ayuntamiento lo invirtió 450.000 euros en las áreas del municipio y en los colegios no se invirtió el cambio de un área de EF porque la subvención a la que nos acogimos no estaba permitida. Os rojo también y que os veáis el Real Decreto donde se dice aquí lo que se puede invertir y en lo que no se puede invertir. Pues ahí va a haber proyectos que nosotros barajamos dentro de nuestro programa electoral que dicho el Real Decreto no permite desarrollarlo porque estamos hablando de inversiones financieras sostenibles. Eso en cuanto a en cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Popular y está claro que a ustedes nunca le diría bien. Hace unos meses hablaban de por qué no invertíamos en colegios públicos se invierte a las 150.000 en varios colegios públicos para pasarle a detallar se invierte en otros 35.000 en otro colegio público y se invierte en 13.000 euros en la casita y en las claves de Madrid y también les parece mal. Por lo tanto no más se de acuerdo yo sé que a ustedes les va a venir muy mal les va a venir muy mal que en este año 2017 perdón en este año 2018 con cargo permanente de 2017 se hagan inversiones pero señores portavoces para eso estamos para hacer cosas por el pueblo y hacer también por el pueblo. Si quieren podemos hablar del asaltado de la Comunidad de Madrid podemos hablar de la intervención de Ocenes podemos hablar de lo que se ha hecho ya en los colegios públicos podemos hablar de los nuevos parques que se han instaurado por lo tanto no es que ahora de repente con el año que viene haya elecciones se van a hacer estos proyectos como hoy. En cuanto al portavoz del Grupo Municipal Si Se Puede dice usted que le parece mal que se hace este pleno para que cobren los concejales la mitad de hoy yo creo que al final de aquí todos los concejales cobran dietas las mismas casualmente cobran el Grupo Municipal Socialista que el Grupo Municipal Popular que el Grupo Municipal Si Se Puede las mismas dietas cobran y la verdad que poco tengo que decir que un portavoz que dice que los números de un ayuntamiento es un juego de fileros cuando realmente los informes que hay en el expediente son hechos por la intervención municipal en ningún momento por el equipo de gobierno y siento muchísimo que a usted le venga mal que hayamos cerrado el ejercicio consuperable que aunque hemos tenido que hacer bastantes recortes y contención en el vaso hemos cerrado un año bastante bueno presupuestariamente hablando y ahora que el gobierno de la nación nos permite gastar nuestro dinero por supuesto que nos lo vamos a gastar no tenga ninguna duda luego dice que ha hecho una intervención tan rara que de verdad que quien vea nuestros plenos y tenga un mínimo de conocimiento que no existe el dinero que el dinero que nos vamos a gastar que no existe que lo vamos a sacar de la banca de los trabajadores ya si usted lo supone superávit de 3 millones de euros y dentro de esos 3 millones de euros hemos decidido también en un ejercicio de responsabilidad gastar no solo 600.000 gastar no solo 600.000 pero usted se vuelve a decir no es que la interventora dice que como mucho no podríamos gastar 450.000 estamos hablando de que de 600.000 euros que hay que sacar la licitación las bajas que están haciendo las empresas en cuanto a las obras y las aplicaciones estamos hablando de en torno a un 20-25% de esos 600.000 estas obras luego se quedarán en torno a unos 480.000 500.000 euros por lo tanto no diga que incluso la interventora en su uniforme lo que hace ver es que como no ha podido hacer los datos los del año 2018 se basa en el 2017 y luego ya usted vuelve a mezclar porque sé que eso le gusta mucho pasear por aquí ya se lo dije una vez le gusta mucho enfrentar a los trabajadores denunciarles ir de un chico a otro colapsarles eso vemos que usted lo sabe hacer muy bien pero es que me gustaría que volviera a decir eso de que hacemos la vida imposible a los trabajadores señora Leffo la vida imposible a los trabajadores le recuerdo que el único que ha anunciado a un trabajador y el único que le ha dicho a un trabajador que hoy estoy aquí pero mañana podría llegar a ser alcalde a ver lo que hacéis el único que le ha dicho a su usted señor Leffo por lo tanto eso de que ese tipo de gobierno hace la vida imposible a los trabajadores y de repente se va porque cualquier comisión de servicio que he firmado todos en este caso han pasado por el despacho de la concejera de la Hacienda y por el despacho alcalde y a todos les ha dado un instrumento bueno porque cuando se trata de progresar en cualquier puesto de trabajo o cuando se trata en este caso como algunos por causas personales que se han debido a pasar a su municipio ten en cuenta que esta alcalde y este tipo de gobierno va a firmar siempre las comisiones de servicios de aquellos que lo soliciten por lo tanto por lo tanto eso de que la gente sale corriendo y que hace morar lo imposible perdone que dice igual que hay en trepo que usted dice que no ha habido arquitecto municipal en ningún momento ha faltado arquitecto municipal en este ayuntamiento hay dos arquitectos municipales uno pide una excedencia y mientras estaba el otro arquitecto municipal y luego se solicitó una comisión de servicios que yo tengo que autorizar señor Alejo si no voy a autorizar la comisión de servicios el arquitecto se guía en este ayuntamiento y hay una nueva arquitecta en el ayuntamiento de San Martín de la Vega por lo tanto me parecen bochornosas y muy vergonzosas las declaraciones que dice usted que hacemos la medida imposible a los trabajadores y voy a hablar en el fondo de la cuestión en el fondo en este caso de las inversiones no sé si a usted le parecerán mejor o peor yo creo que son inversiones que hacen falta ojalá en un aspartado de unidad pública se nos va a gastar 120.000 y nos va a gastar 500.000 y debo decirle señora Alejo que en ningún momento la comisión informativa se informó a usted que no se sabía de dónde se iba a invertir ni qué es lo que se iba a hacer lo que se le dijo a usted es que se estaba realizando por los servicios técnicos municipales el proyecto correspondiente sí señora Alejo el proyecto por la OIAC y si usted quiere saber le diré en este caso de los dos colegios que se van a reformar en el cambio de la OIAC para que anote y para que mañana veáis poniendo a los colegios que nos van a retar y decir que en manos de mi gobierno eso va a dar la colegio más raro a los colegios pues mira si lo digo el colegio público San Marcos y el colegio público claro son los dos colegios donde se cambia totalmente la iluminación y diría usted ¿y por qué son estos colegios si no son otros? pues también se los explico señor Alejo los técnicos municipales han dividido los cuatro colegios que se han dividido en el municipio dos vamos a decir de gran masificación sino de gran alumnado que es el Jorge del Bien y el colegio San Marcos y otros dos colegios que tienen una línea inferior que es el Clara Campador y el Jorge del Bien perdón y el Cerro Chico y en este caso de las dos divisiones que han hecho los que más consumen son el colegio San Marcos y el colegio del Clara Campador por eso ha sido los dos colegios se van en este caso a cambiar todas las luminarias de todos los colegios de todos los despachos y de todas las aulas y para que ustedes también les informaré que dichos cambios serán en verano de 2019 porque ni se van a interrumpir las clases ni se va a interrumpir en este caso el periodo escolar para cambiar a la tecnología en cuanto a vías públicas les puedo decir mucho señor Alejo es que realmente hace falta cambiar más vías públicas en el municipio pero en la que tenemos previsto había unas determinadas calles que bajo la supervisión de los servicios técnicos así nos han aceptado nosotros dijimos algunas calles y algunas nos propusieron los servicios técnicos que en la normal estado se han aceptado y se van a faltar la profunda de Pasillo Verde la profunda de la Fuente la calle Sabla Católica la calle de los Almendros diferentes calles cuando quiero a ustedes y las proporciono pero no quiero que diga a ustedes que no teníamos proyecto porque alguno de los proyectos incluso ya está determinado como es el cambio de minarias de derechos humanos por lo tanto lo que le dijeron los concejales presentes en esa función informativa por sección ella donde sonia azuara fue que se haría un proyecto posterior que hombre el proyecto le digo que se iba trabajando meses por parte de los servicios técnicos respecto al parque de este importado no sé que problema tienes hemos hecho un parque de este importado donde tiene tanto por la semana y por la tarde muy buena visida por parte de los jóvenes del municipio los jóvenes del municipio que nos han pedido otro parque street workout y nos calice bien hacer un nuevo parque street workout como hay parques infantiles que puedo decir 12, 13 o 14 en el municipio como hay de hacer ejercicio tres parques en el municipio pues en este caso street workout solo había uno y hemos decidido hacer otro parque en cuanto al vehículo de la patrulla policial local creo que a usted ya se le ha dado la documentación de por qué se ha optado por comprar un vehículo el actual vehículo uno de los vehículos de la patrulla se ha estudiado un motor y solo el cambiar el motor nuevo vale 13.000 euros por lo tanto hemos optado por comprar un nuevo vehículo porque como bien sabe desde el año 2007 a sección del vehículo que ha comprado este ayuntamiento recientemente no se cambiaba la frota y por lo tanto hemos optado por cambiar un nuevo vehículo y en cuanto a los demás en cuanto a las demás mejoras es algo que llevan histórico el Torcane también se lo digo por el Consejo de Educación histórico solicitando y es verdad que en este momento con este remanente se puede hacer esa inversión pues vamos a hacer esa inversión en cuanto a las fincas municipales es algo que tenemos que hacer la documentación anteriormente no se ha podido hacer por falta de recursos ahora los hay se van a dar las fincas municipales y en cuanto a las fincas municipales como usted ha dicho su intervención efectivamente los consejales sí explicaban lo que se va a hacer en el Instituto Global que es cambiar los miradores cambiar los juegos infantiles y hacer parte del variado del Instituto Global yo entiendo que es verdad que a lo mejor a un año antes de las elecciones a ustedes les puede sentar esto muy mal pero mira teníamos dos formas de hacer o dejar 600.000 euros en un cajón o ahora que podemos y que el gobierno de la nación nos lo ha permitido en este caso laza y es lo que hemos hecho y también les recomiendo que se le da el Real Decreto porque precisamente el importe de las inversiones financieras sostenibles no se puede destinar en ningún momento a gastos de personal pero es que si se pudiera invertir en gastos de personal también les recuerdo que el plan de ajuste que tiene este ayuntamiento no le permite hacer nuevas contrataciones por lo tanto eso que dice usted que hace falta más personal pues sí somos conscientes de que hace falta más personal pero hay un plan de ajuste no solo municipal sino también las limitaciones del gobierno de la nación que no permiten en este caso a los subjuntamientos crear no nuestras cosas según la intervención señor Merejo sí perdón decía que a la política se viene una de las cosas que no por la dice que nosotros también cobramos no señor este grupo político presentó en el espíritu esta mañana renunciando a las ventas de este pleno propósito este pleno solamente unido y exclusivamente se hace un 19 de agosto y no un 1 de septiembre o un día 3 de septiembre para que esos señores de ahí cobran sus dietas íntegramente se le dedica con el respecto y nosotros lo hacemos así aquí ustedes en esta legislatura les han demostrado lo que les demuestran en este pleno no tienen proyectos políticos grandes ni en el mundo para San Martín de la Dena y solo hay que dar aquí para una cosa drichada se ha acabado tan sencillo como eso dice usted que tenemos un gran superávit si fuera el superávit que tenemos en el año 2015 eran 4 millones de euros en el año 2016-5 en el 2017-3 tendríamos al mismo pagada la deuda pero si ustedes lo que hay alguna refería con el dilema con el dilema como contable es que superávit se meten también los créditos de créditos de cobro y luego con el tiempo se van transformando dentro de su soporte entonces es un dinero que evidentemente no hay que no existe realmente salvo en los números y en la contabilidad una vez que aceptó la contabilidad el ayuntamiento revisas un poquito el presupuesto del año 2017 te das cuenta donde realmente se han dejado de pagar partidas curiosamente casi siempre en personal no es que haga falta más personal que también lo que hace falta es reponer el personal que se va porque está de pagar que es lo que no se hace es reputoso que un municipio de 19.000 habitantes recuerde que hubiese hecho la gente de policía para los 19.000 habitantes y sin guardia seguir eso es una frecuencia tienen ahí la policía también faltan arquitectos también faltan administrativos ustedes no reponen el personal ustedes según el presupuesto del 2017 en la limitación final ven de la ahora lo que decían y sale son 700.000 o algo más de 700.000 solo en personal que se ha pidido en una cosa en cuanto al hueso si nosotros estamos de acuerdo que todo esto está bien para el pueblo pero como y es bueno ustedes como usted se remite al falso dilema de bueno o malo vamos a alegrar el malestar de una manera pero creemos que hay cosas que hicieron los niños que son más mejor seguramente está muy bien alrededor de 500.000 euros que el parque tenga en el bar seguramente estaría mejor hacer las obras necesarias para crear un plan de apeliculares para que eso es más mejor si está muy bien hacer un plan que es tiempo bueno para que los chavales tengan otro más eso se hace cuando se tiene esas necesidades nosotros creemos que es más mejor hacer la parque la parque son prioridades son prioridades nosotros creemos que la necesidad del municipio van en un sentido y ustedes creen que la necesidad del municipio van en otro sentido sobre todo si es bueno para hacerse la fotografía que está muy bien que al final el objetivo que tienen ustedes es continuárselo a seguir en tanto en este premio como en este premio por lo demás mire sí las falacias a mi padre que utiliza los falsos dilemas que si nosotros hemos hemos denunciado lo hemos denunciado mira ni es que no voy a entrar a contestar de esas tonterías a fin de cuentas a fin de cuentas los trabajadores municipales saben saben realmente la situación que tienen que la realidad la única realidad con respecto a los trabajadores municipales es que no se reponen ni los que se van ni las bajas y estamos en un cuadro y eso y eso y eso al final es una declaración de los servicios públicos y de los servicios que se están haciendo y ustedes dicen si nos parece muy bien en esta set se 100.000 euros en ciertas obras y ciertas actuaciones que son necesarias nosotros tenemos otra prioridad así de sencillo usted de gaste si no en el por en el por por hasta el siguiente nosotros preferimos que se gaste en el departamento que dentro de dos meses la ponencia es un par así es sencillo son cuestiones de prioridades en cuanto que si nos informaron nos dijeron que estaban haciendo informes sino muy bien ahora tenemos la información que esa información mejor que las comisiones informativas que sirven para eso y está muy bien que se cambie la luminaria y se ahorra mucho pero lo que demuestra es eso no tiene un proyecto un proyecto un proyecto para para el municipio van al salto de manta al salto de influencia o se levantan con el pie de gente de la luminaria y mañana se levantan con que hay que alzar el parque de no existe un proyecto y es la política que llevamos con el salto de manta en San Marín de la Vega de reemplar es una triste pena que tengan que saber ahora que calles están mal y no haya habido un proyecto de asfaltado de caer según la demanda que tenga en este fin y nada más muchas gracias en primer lugar no anuncie cosas que este portavoz no ha dicho ya que creo que mi intervención de las primeras palabras que he tenido es que me alegro que la gran y mayoría de estos 100.000 euros acaban en colegios públicos porque lo defiendo enormemente lo que le he argumentado es que este tipo de modificaciones presupuestarias lo que hace es nublar algo los presupuestos participativos y entre ellos ya viste el otro día que los colegios públicos no podemos consentir que sean una lucha constante cada año en los presupuestos participativos para que luego haya una modificación presupuestaria como esta y se acaben haciendo proyectos que ni siquiera estaban proyectados en esos presupuestos participativos lo que defiendo y lo que creo que debemos todos hacer es un plan de inversiones serio pues solo para la municipal entre todos los centros con orden de prioridad para posibles casos como estos en los que se puede invertir en los valores públicos lo que no puede ser es que al Congreso San Marcos ahora se le haga una inversión de 100.000 euros cuando se le ha rechazado porque no salieron los votos en presupuestos participativos participativos un proyecto y si no va que usted hace un mes y medio va a realizar una pista multideportiva de casi 50.000 euros que quedó en el puesto número 12 de presupuestos participativos al final lo que hace este tipo de decisiones es nublar los presupuestos participativos la gente lo que va a decir en la calle es para qué puede ir a votar si al final va a tener una publicación presupuestaria de 600.000 euros y van a hacer lo que ellos quieran eso es lo que he reclamado sobre la provincia no podemos hacer una lucha de inversiones entre ellos y para finalizar lo único que le voy a decir es que si la justificación de no realizar ciertas inversiones de su programa electoral es que esta modificación es lo que plantea justo así y la de decreto lo reviere debe ser inversiones financieras sostenibles lo que queda claro es que usted prometió en campaña electoral unas inversiones financieras insostenibles para el municipio ha quedado la respuesta muchas gracias muchas gracias señor Ocaña no se trata de cometer inversiones sostenibles se trataba de dejar un ayuntamiento con más de 17 millones de deudas señor Ocaña usted es parte del responsable son dos cosas diferentes dejar un ayuntamiento sanado para poder hacer cosas y dejar un ayuntamiento con 17 millones de euros cobrar 5,5 millones de patrocuarios y que seamos otros los que deburamos y antes de que me corrija 5,5 millones 750.000 por el partido socialista en el año 2017 el resto procuramos ustedes particular las 8 años de gobierno discúlpame señor Ocaña sin el dedo a los políticos de intervención en cuanto a los colectios públicos ojalá se pudiera hacer más inversiones en los colectios públicos pero también le tengo que comentar informar que todos los años cuando llega el verano el concejal de horas se van a encontrar con los colectios públicos y poco a poco se van haciendo diferentes arreglos y versiones en los colectios públicos me ha acabado de vergar el concejal los colectios públicos que se han hecho en los colectios públicos por lo existir lo que nos gustaría pero hay que entender que cuando se cierra la liquidación del año y saludo lo que nos podemos gastar pues invertimos lo que ojalá y creo que y así se ha hecho hemos apostado siempre por el ahorro por un lado y por otro lado por no contaminar por la eficiencia energética y a la vista están las calles que se han cambiado en parte de la plaza de la construcción este salón de plenos que también se cambió a dominaria de vez y ten en cuenta que siempre que se pueda en el año de vender o incluso si el mes que viene se puede se seguirán cambiando más más unidades de ello en cuanto a los proyectos de los presupuestos participativos es que creo que tenemos diferentes visiones en los presupuestos participativos en los presupuestos participativos hay una cantidad de dinero X donde los vecinos pueden decidir que esos vecinos deciden y luego ya ahí se acaban los presupuestos participativos lo que nos podemos hacer es que cualquier inversión que haga este ayuntamiento destinarla al proyecto participativo porque si no el proyecto participativo dura ya los 665 días de año entonces lo que se hace por eso se llaman presupuestos participativos son los vecinos participan en esa cantidad de dinero pero luego cualquier inversión que haga el plazo no nos podemos ir a los presupuestos participativos porque en programa electoral llevábamos la reforma de la policía local en programa electoral llevábamos la reforma de los colegios públicos en programa electoral llevábamos la contaminación única en programa electoral llevábamos la reforma por lo tanto quizás no tanto como no nos gustaría pero si se van a hacer parte de las reformas que llevábamos en probable al señor Alejo vuelve a insistir que no sé que es una baza que está claro que de lo que no le interesa hablar no habla de aquel famoso juicio que usted ha perdido que este ayuntamiento se ha tenido que hacer cargo de aquellas amenazas de velar al tener escondite de expediente de genero por la documentación está claro que cuando la sanción no la tiene usted por el mango pues claro aquí vamos a hablar de esas cosas señor Alejo y cuando quiera le ruego que me demuestre que el año pasado cerramos con un sí cientos mil euros sí cientos mil euros de ahorro de costa personal porque precisamente si pudimos hacer el cien por cien de los administrativos el cien por cien de las limpiadoras y el cien por cien de las educadoras fue porque teníamos parte del ahorro de o bajas o algunas plazas que no se habían ocupado por lo tanto lo diga que es que nos hemos quedado con cien cientos mil euros de personal sin gastar porque es verdad que el tercer euro ahora hay que le oiga que se lo va a querer pero no señor Alejo es que si vas a la partida de personal si vas a la partida de personal precisamente con lo que se ahorra de la mitad de tres plazas es con lo que podemos unir las razas que insisto de administrativos puede pasar usted por secretaría y por los servicios técnicos de limpiadoras que se han cubierto tanto en 2017 como en 18 cien por cien y de las educadoras que no se ha cubierto a una plaza porque a una plaza son de uno o dos días en el que se hace el decreto que no se ha solicitado o sea no pasó ya una vez en el que se hace el decreto y se contrata ya está la ordenada por lo tanto no dirá que no se cubren plazas porque es totalmente así se lo digo y me voy a insistir que saque cualquier documento donde se diga que este ayuntamiento va a cerrar en el 2017 con 600.000 euros en gastar en cuanto a personal ojalá ojalá señor Alejo ojalá y ojalá porque fíjate ya le digo ya le digo siempre está usted siempre está usted interrumpiendo fíjate desde aquí cuando nos gastamos el 100% del personal y hay que hacer una modificación presupuestaria ya se lo ha visto para para firmar para poder subir el importe de los euros y salarios de todos los trabajadores si nos hubiéramos dejado sus 100.000 euros sin pagar teniendo en cuenta que no habría que haber hecho ninguna modificación presupuestaria como la que he tenido que firmar en entidad yo lo siento y esto es por si se puede señor Caña la señora desde usted lo siento que si no hubiéramos hecho eso en el colegio el público se hubiera dicho que en calle si no lo hubiéramos hecho en calle se hubiera dicho que en mesas y si lo hubiéramos hecho en mesas hubiera dicho que en trabajadores señor Alejo vea usted la ley tasa de reposición la tasa de reposición que tienen los ayuntamientos para este ayuntamiento no podemos contratar personal nuevo y por lo tanto lo que se hace en este caso es ir cubriendo las bajas en cuanto a liciadoras y educadores dos veces ha dicho en este pleno dos veces señor Alejo la primera muy ligeramente y la segunda se ha dado cuenta y ha rectificado que vamos a pintar en este pleno le vuelvo a decir como le he dicho en anteriores plenos señor Alejo y nos vedemos porque a mi cuando alguien dice que robo desde luego le tiene que decir que tiene que ser un juez que diga si trinco o robo como comprenderá señor Alejo y todos a usted y a mucha gente actualmente tanto el portavoz del grupo socialista como el alcalde tienen con usted haber una causa por varias cosas y le vuelvo a insistir en el momento de que yo tenga hubiera tenido la percepción de si a un concejal en el cual de este mismo gobierno de otros que hayan estado en esta administración hubieran pintado hubieran pintado y o robado esto lo he añadido yo lo primero que hago esto lo he añadido yo señor Alejo lo primero que hubiera hecho es que a ir al cuartel de la guardia civil a poner una demástica por lo tanto señor Alejo se cree que todos son de su policía y señor Alejo ¿qué con el uso de la palabra? tengo yo que el uso de la palabra si a lo mejor es que usted quiere este sillón precisamente para hacer esto que dice a lo demás porque señor Alejo si tanto respeto orgullo tanto postureo porque usted el año pasado 2 de agosto cuando se celebró el pleno extraordinario si cobró las asistencias a pleno y dijo como ahora y es que que vergüenza que mis dos concejales que cobran van a cobrar ¿me puede decir usted por qué cobraron los 750 euros sus concejales el año pasado 2 de agosto del 2017 en un pleno extraordinario señor Alejo yo sí que te lo digo porque me toca 229 de agosto ¿qué es la salida? ¿todas? 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 Exacto, está súper moreno.